Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de Caspa. Bueno, este es el gráfico histórico que viene desde el año 2022 y fijaos, ha multiplicado por 542. Así que el precio, ¿vale? Salió a 0. Bueno, este es un precio ridículo. Digamos que el mínimo sería 0.002 y esto es un poco lo que buscamos. Un por 100, este es un por 542. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, de momento cumple el tema de que tiene 79% en mercado, con lo cual, pues bueno, está bastante bien. Entonces, capitalización 2.900 millones, 2.300. ¿Vale? Fijaos que esto ha sido todo su vida desde entonces, ¿vale? Si quitamos el logaritmo, pues se ve un poco peor. Pero si le ponemos el logaritmo, se ve bastante bien. ¿Vale? Cotizan bastantes mercados, bastante líquido. El Telegram, 38.000. El Twitter, 195.000. Lleva desde noviembre del 21, o sea, un poquito antes. Caspa.org. Caspa está basada por el protocolo GOSTAG, que es una generalización del consenso de Bitcoin, pero es más puro y más rápido el prueba de trabajo. Bueno, pues ya está. Perfecto. En noviembre del 23 metió los 100.000 en Twitter y ahora pues tiene casi 200.000. A ver qué nos cuenta aquí un poco. La testnet, que llegó en enero. El Rapid Caspa en Polygon y BNB. Bueno, tampoco parece que está enlistado en mercados. Un poco de trading, ¿vale? No tiene muchas más cosas. No tiene muchas más cosas. Esto es Caspa. Más allá del bloque. Rápido. Open source descentralizado. Totalmente escalable capa 1. No es un Discord. Es un GitHub. Es un navegador. O su explorador. Es un DigitalEye que permite bloques paralelos y transcomprimaciones de las acciones instantáneas construidas sobre un robusto ingeniero, o sea, un robusto ingenio de prueba de trabajo. Vale. Aquí puedes comprar. Este es el bloque. Los bloques. Aquí están las transacciones. Vamos a ver. Haciendo cosas. Los bloques. Son muy rápidos. Pero aquí tienes bloques prácticamente por transacción. Vale. El ticket. Un segundo. No aporta nada realmente. Estos son los papers. ¿Qué decimos que no aporta nada? Decimos que bueno, que esto ya está cubierto por otro. Pero bueno, está funcionando. Nosotros nos... Aquí te puedes sacar los monederos para móvil. De App Store y Google Play. Vale. DApps. Características. Transacciones rápidas. Formación instantánea. Escalable. Protocol eficiente. Prueba de trabajo. Seguro. Y el blockback. ¿Vale? Contiza prácticamente todos los echeis. Así que bien. Vale. ¿Qué hacemos con Caspar? A nivel de que nos interesa a nosotros. Este es el gráfico. ¿Vale? Vamos a irnos al gráfico semanal. Y ha sido todo subir. A ver. En condiciones normales no le haríamos demasiado caso. ¿Por qué? Pues porque es lateral. Pero como estamos en un entorno lateral alcista. Pues vamos a hacerle más caso. ¿Vale? Esto sería un poco... Entonces. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a comprarlo. En el momento que tenga una rotura altista. ¿Qué significa? Vamos a ver. Esto puede llegar a los 10.000 millones. ¿Vale? No creemos que tanto. Pero bueno. Podría llegar. Con lo cual sería un por 4. Entonces. Pero claro. ¿Cuándo por 4? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a... Entonces. La clave la vemos aquí. Quiero decir. Esto está. Ah. Tiene una subida muy fuerte. Una. Dos. Y ahora está lateral bajista. Entonces. Esto está en periodo correctivo. Pero como vemos aquí. Se ve muy bien. O sea. Quiero decir. Es un periodo correctivo en el cual. Pues a ver si nos dejo a ver esto. Fijaos. Como sube. Corrige. Sube. Corrige. Pero muy plano. Entonces. Esto es buena señal. ¿Vale? Entonces. Sube 10. Corrige 5. Perfecto. Nos vale. Entonces. La zona de soporte es esta. Entre el 0.097 y el 0.093. O mejor dicho. 0.098. 0.093. La zona. De resistencia. Sería la primera. 0.010. 4. 10. 4. Y 0.11. Entonces. Si eres un poquito. Agresivo. Pues puedes comprar. Perfectamente. Cuando supera. El 0.014. Añadir. Cuando supera. El 0.11. Luego añadir. Cuando supera. El 0.13. El 0.13. 20. Y luego ir añadiendo. Sucesivamente. A medida que suba. ¿Vale? Entonces. Lo lógico. Es que esto. Esto acabe. Esto sea un triángulo. ¿Vale? Lo lógico. Vamos a ver. Lo lógico. Es que esto. Acabe en algún momento. Vamos. Más o menos. ¿Vale? Que se ve bien el triángulo. Lo lógico. Es que esto. Acabe en algún momento. Y acabe rompiendo. Hacia arriba. Entonces. No va a caer. O sea. No nos va a interesar. Que caiga. No nos va a interesar. Que rompa el cista. Porque si no rompe el cista. Evidentemente. Nos olvidamos de caspa. O sea. O sube. O nos olvidamos de ella. Porque si cae. Lo que va a ir. Es ir haciendo. Sucesivas caídas. Y claro. Como ha subido. Ha multiplicado por 500. No tenemos ni puta idea. Hasta donde puede caer. O sea. Puede hacer caídas brutales. Que seguiría siendo interesante. Fijaos. O sea. Es que si cae del 0.09. Va al 0.078. Y luego al 0.054. Y así. Se puede ir cayendo. Todo lo que quiera. Entonces. Es interesante. Pero ya. Ya lo vimos. O sea. Lo vimos hace tiempo. Entonces. Nos interesa que rompa el cista. Si rompe el cista. Perfecto. Compras a medida que va subiendo. Si se cae. Olvídate de caspa. Ya está. Es que. Sí. Pero es que hay que hacer las cosas así. No se puede hacer de otra forma. O sea. La rompe. Perfecto. Compramos. No rompe. Nos olvidamos de ella. Porque seguramente. Ya tenga. Ya sea el final del. Del mercado. Altista. Así que. Lo normal es que rompa. Porque todo el mercado está subiendo. Pero. Hasta que no rompa. No sabremos. Y los que lo tengáis. Es un último stop. Por debajo de 0.093. Un abrazo. Y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal. Y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses. Los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son. Curso de trading sobre criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci. Y HMA estrategias con Heiken Ashing. E Ichimoku. E estrategias intradía. Estos ocho cursos. Uno cada mes. Y luego. Mientras seas miembro del canal. Acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida. Eres miembro. Tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además. ¿Qué tienes que hacer? Pues validez 2024. Si eres miembro. Ya nos escribes al correo del canal. Con tus datos. Y te activamos los cursos. Llevas dos meses. Dos cursos. Llevas tres meses. Tres cursos. Y además. Como regalo. Una hora de coaching. Cada seis meses. Que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora. Al vídeo principal.